Ahora vamos a hablar, lo habíamos adelantado, de la anemia y una campaña de prevención. Si bien es cierto, mencionaba en un inicio de este noticiario, de este programa, que ya hay unas políticas de Estado que se están manteniendo en el tiempo y de eso se trata, ¿no? Aquí los gobiernos pasan, pero el Estado queda y las instituciones también. Y sobre todo las campañas deben de respetarse para darle sostenibilidad, ¿no? Sobre todo en problemas sociales como este, ¿no? Si bien es cierto, decía, hace muchos años se plantea combatir la anemia, las cifras todavía siguen siendo dramáticas y siguen siendo preocupantes. Escúchelo bien, 43.5% de los niños de 6 a 35 meses sufren anemia. Y ahora esta nueva campaña se aboca en lo que es la desparatización, que desnutre, ¿no? Vamos a comentar sobre el tema con Juliette Mariaca, es especialista en nutrición y alimentación saludable del MinSA. Gracias, Juliette, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, mencionaba también en un inicio que el MinSA se preocupa mucho por la alimentación saludable, ¿no? Y con la reglamentación de esta ley que demoró muchísimo. Pero esto ya más para que los padres y para que aquellos que tenemos criterio y compremos algunos productos y nos alimentamos, tengamos una asesoría, ¿no? Una idea de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Pero la anemia más bien lo que busca es evitar esto que es un problema latente en los primeros meses de vida, ¿no? Así es. Mira, la anemia actualmente en Perú tenemos un gran problema. Estamos hablando de 600.000 niños que tienen anemia. 600.000 niños menores de 3 años con anemia. Esta cifra de 43% a nivel regional, digamos, debe ser de lo más alarmante. En realidad sí. Es un problema de salud pública grave, como lo circula la OMS. Y el problema es que esta cifra termina arrastrando luego la salud de los peruanos a lo largo de su vida, ¿no? Claro que sí, porque luego tenemos más adelante escolares con anemia que no pueden aprender bien y luego mujeres gestantes que también hacen anemia. Finalmente un producto, un bebé que nace con bajas reservas de hierro y hace nuevamente anemia. Es como un círculo vicioso. Correcto. Ahora entiendo yo que el Estado se aboca y apunta a revertir esas cifras. Pero no es tan sencillo, imagino. Primero hay que hacer un mapeo y encontrar dónde está, digamos, el grueso de los bebés y los niños que sufren de esto, ¿no? Sí, no es tan sencillo, pero en realidad ya tenemos identificadas las zonas de mayor anemia y estamos trabajando en una fase inicial, primero en esas, pero la idea es abarcar todo el país. Este es un plan de reducción para justamente reducir y controlar la anemia en niños menores de 3 años y en mujeres gestantes. ¿Es reversible inmediatamente o tarda el tiempo? En realidad es relativamente rápido, porque si un niño suplementado, te hablo de jarabes o gotas, para que no exista anemia, en 2 meses o en 3 ya no tenemos un niño con anemia. Pero no es tan sencillo. Además de darle el suplemento tipo jarabe o gotas, este niño tiene que alimentarse bien. Tiene que nutrirse. Tiene que nutrirse. Y para que no exista anemia, tenemos que hacer que este niño consuma alimentos de origen animal ricos en hierro. Estoy hablando de dos cucharadas de sangrecita o de vaso o de hígado en su plato. Y al igual, la gestante, unas 5 cucharadas que coma diarias de alimentos de origen animal ricos en hierro, hacen que se prevenga o que salga de la anemia si ya la tiene. Es complementario entonces lo que se le puede dar. Así es. Con una buena alimentación. Una buena alimentación es básica. Y una buena asesoría. Ahora, esta buena alimentación entiendo que el mayor porcentaje está en las poblaciones vulnerables, que no tiene muchas veces las condiciones económicas. En realidad es cierto, hay anemia en poblaciones vulnerables, pero también hay anemia en quintiles más ricos. También. Digamos que la anemia se distribuye en todos. No distingue. No distingue a nadie. Pero, bueno, para estos sectores un poco más, digamos, con mejores condiciones, si uno lo asesora y le dice a los padres, tienes que darle esto, bueno, lo pueden hacer. Así es. Pero, ¿cómo hacemos con el resto? Con los, en poblaciones que de pronto no hay tanta asequibilidad de alimentos, ahí hay que trabajar, hay que trabajar de la mano. La anemia no es un problema solo de salud, ¿no? Tiene que entrar a tallar otros ministerios. Claro, ahí hay pobreza, ¿no? Claro, hay pobreza, definitivamente. Es un trabajo de todos. ¿Y qué productos me mencionabas algunos? ¿Deberían de consumir los niños? Básicamente son alimentos de origen animal ricos en hierro. Estamos hablando de todas aquellas víseras oscuras. Del pescado, de la carne, del hígado, de la sangrecita, del vaso, del bofe. Todo es animal. Todo es producto animal. No vegetal. No vegetal porque resulta que los productos de origen animal tienen mejor absorción, ¿no? Mejor absorción y por lo tanto va a ser más fácil que el niño salga de la anemia. ¿Y cuál es la alternativa, Juliet, digamos, barata? Así directamente te lo pregunto. Para aquellas familias que no tienen las mismas posibilidades que otras. Mira, en realidad las víseras no son tan caras. Si hablamos de, por ejemplo, de sangrecita, la sangrecita es cómoda. Y lo bueno es que una porción de sangrecita puede alcanzar para toda la familia, ¿no? Y es rico, además. Es rico, además. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a comerla, ¿no? Sí, a veces la hacemos un poquito de... Como que la rechazamos un poco. Sí, rechazamos. Pero si sabemos sus propiedades y sabemos que tu niño en casa puede tener anemia, porque estamos hablando de cada dos niños, uno tiene anemia. ¿Y cómo se detecta? Es importante. Digamos, solamente a través de un examen médico o hay algunos signos que nos pueden señalar. En realidad, lo mejor es llevarlo a control para que se haga el dosaje de hemoglobina y saber si tiene o no tiene anemia. Pero además, sí, también hay ciertos síntomas como tipo debilidad, el niño está medio apagado. Desconcentrado. Si está más grandecito, está desconcentrado, es cierto. Su apetito va a disminuir. Apagado. Exacto. Porque un niño es despierto por naturaleza. Por naturaleza. Debería de serlo, ¿no? Exacto, sí. Y ahí lo detectamos. Esos son los signos que nos pueden decir que tiene anemia. Ahora, ¿cuál es el derrotero? Porque ahora de 600.000 niños se me paran los pelos, el poco que tengo. ¿Cuál es el derrotero? ¿En cuánto tiempo? Si ya los tenemos detectados, ¿en cuánto tiempo vamos a revertir eso? Mira, la meta es bajar al 19% hacia el 2021. Y estamos trabajando cada día en eso. Trabajamos en base a un plan, ¿no? Como te decía, el plan de reducción de anemia, que va del 2017 al 2021. Tiene 15 acciones estratégicas. Y el próximo mes vamos a abarcar una con mucha fuerza, que es el tema de la desparasitación masiva. ¿De qué estamos hablando? Claro, tener parásitos hace que el niño no se nutre bien o lo poco que come. Se lo lleva el parásito. Exactamente. Entonces, la idea es desparasitar, pero no solamente al niño, porque la parasitosis es contagiosa. De nada me sirve desparasitar al niño si el papá tiene parásitos. Entonces, es como que familiar, ¿no? Y el 9 de julio va a haber una gran campaña de desparasitación para toda la familia. Gratuita. Gratuita en todo el país. Ahora, un niño desparasitado, esta pregunta de la ignorancia, ¿pero puede volver a tener parásitos? Claro que sí. En cualquier momento. Por eso es bueno a toda la familia. A toda la familia, y no es lo único que se hace, ¿no? También tiene que ir a control todos los meses si es menor de tres años. Entonces, hay varias medidas que pueden hacer que este niño no vuelva a tener anemia. Ahora, yo entiendo que los parásitos también, de acuerdo a la edad, tiene que ver con la edad, ¿no? Pero los padres que están afuera, en la calle, también es una forma de que entren los parásitos, ¿o no? Sí, también. Por el tipo de alimentación. En realidad es un tema de higiene de alimentos. De higiene, de higiene, claro. Exacto. El tema básico de lavarse las manos para preparar alimentos o de lavárselos después de ir al baño. Esas conductas básicas usualmente no se dan y por eso nos volvemos a reinfectar. ¿Esto quiere decir también que la anemia, digamos, aparece en cualquier momento también? Así es. Hay momentos especiales en la vida que el niño es más susceptible a tenerla. Por ejemplo, hasta los tres años. Los pequeños hasta los tres años. Luego, las mujeres gestantes, también es importante cuidarlas porque los requerimientos son altos de hierro, ¿no? Los adolescentes. ¿Y qué está pasando con las, ya que hablas de las gestantes, qué está pasando con ellas? O sea, nos hemos olvidado un poco de, hay una política pública que deberíamos apuntar más a la mujer gestante. En realidad, este plan tiene dos ideas importantes. Uno es que está trabajando con el niño pequeño porque sabemos que es susceptible a tener la anemia, pero también con la gestante. Entonces, estamos trabajando fuertemente el hecho de que esa mujer también sepa alimentarse, ¿no? Y que no se olvide de suplementarse. Se le, también se le suplementa con hierro. Se le suplementa. Se le suplementa con hierro, con pastillas de hierro, ¿no? Y que son completamente gratuitas. O sea, hoy en cualquier hospital del Ministerio de Salud, uno puede, una mujer puede ir y puede... Puede ir, puede hacerse su diagnóstico de molerina completamente gratis y tener la suplementación, tipo para ella con pastillas y para el niño con jarabe, completamente gratis, como te decía. ¿Cuánto tiempo? ¿Escuchaba una oportunidad que decían un año, dos años antes o demasiado? No, seis meses. Con seis meses es suficiente. A partir del tercer mes de gestación. En realidad es... O antes de concebir. Bueno, hay un esquema ya. Hay un esquema. Es a partir del tercer mes de gestación para la mamá, pero antes toma ácido fólico, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ser cubierta... El ácido fólico es la preparación. Tiene que ser cubierta con ácido fólico y sulfato ferroso durante toda su gestación. Durante toda su gestación. Y esto también es automático. Digamos, los niveles solamente se determinan a través de la hemoglobina. Sí. O sea, es el examen que... Es el examen que tenemos que hacernos y que te va a decir si tienes o no anemia, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, Yulet, te preguntaba detrás de cámaras qué acciones de políticas de Estado se han mantenido en el tiempo. Ahora esta campaña entiendo que es una nueva campaña que refuerza lo anterior. Exacto, sí. En el gobierno anterior, por ejemplo, había este kit, ¿no? Del recién nacido. Sí. Cosas que uno dirá, no, ¿por qué tiene que ver con la anemia? ¿No? Es que todo tiene una cierta relación. Así es. También el cuidado del pequeño, ¿no? Claro, los primeros días de vida. Y esta política, qué bueno que haya continuado en cuanto a la mujer gestante, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha ido disminuyendo esta cifra? Porque yo ahora leo 43.5% y me parece demasiado. ¿De cuánto venimos? ¿Qué tan arriba venimos? ¿Y qué políticas se han realmente mantenido en el tiempo? ¿Y qué otras políticas ustedes piensan implementar? En realidad, lo que ha estado sucediendo es que nos hemos olvidado de hacer cosas importantes, como te decía. El hecho de suplementar, ¿no? De repente no lo hemos estado haciendo con tanto énfasis, ¿no? Hemos estado apuntando a un tema de reforzar la alimentación con micronutrientes, más no de darle el jarabe o las gotas para que este niño, si tiene anemia, salga de la anemia. O no las recomendaciones para una alimentación que nutra, ¿no? Eso es básico. Entonces estamos poniendo... ¿Ese es lo que se ha complementado? Eso es básico, sí. Entonces estamos trabajando con un tema de sesiones demostrativas para las madres de esos niños e inclusive para las gestantes para que sepan cómo alimentarse cuando el niño empieza a comer o cuando la mujer está gestando. Sí, pues, bueno. De hecho, ahora está en boga todo este tema de la leche, ¿no? Y más adelante vamos a tener una entrevista sobre granos andinos. Y esa es una buena opción, digamos, ¿no? Para las mesas, ¿no? Y para las familias que de pronto no tienen muchos recursos, ¿no? Así es. Tal lo que nos brinda nuestra alimentación. Una alimentación variada es clave. Sí, es clave, ¿no? Así que, bueno, vamos a repetir, reiterar la invitación para todas las familias, ¿no? Para esta desparatización. 9 de julio... 9 de julio... ...en todos los establecimientos. Va a haber puntos en establecimientos de salud, pero también vamos a estar en plazas, en parques, en mercados. O sea, va a ser itinerante, va a salir, digamos, de las esferas del Ministerio de Salud. Así es, así es. Buscando a la población, niños mayores de 2 años, también para el padre, para la madre, para el abuelo. En realidad, para toda la familia es una sola pastilla que se toma cada 6 meses. Y este año empezamos con esa pastilla que se va a dar en boca y se les dará un carnet para registrar que se ha dado la pastilla y en 6 meses más, digamos, que el siguiente año, porque esta desparatización va a tener 5 años consecutivos. ¿Cómo saber los establecimientos en los cuales va a...? La próxima semana vamos a tener un listado de establecimientos y puntos en cada distrito. Genial, y vamos a estar atentos en la web, seguramente van a difundirlo. Sí, de todas maneras. Gracias, muy amable. Gracias también. Julieta Mariaca estuvo con nosotros y es especialista en nutrición y alimentación saludable del MinSA. A propósito de esta nueva campaña de prevención de la anemia, las cifras son alarmantes. 43.5% de los niños de 6 a 35 meses sufren de anemia y esta tarea de prevención. Y ahora se ha propuesto esta jornada de desparatización a nivel nacional el 9 de julio. Pausa, volvemos con más. 7.3 Noticias, no se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!